¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al noveno programa de El Bisturí. Hoy vamos a analizar lo que dejaron, las impugnaciones de las elecciones 2009. Además, te vamos a seguir mostrando un informe que verdaderamente indigna depredación pesquera en nuestro país. Y como si esto fuera poco, vamos a ver la radiografía del elector argentino. ¿Cómo votamos los argentinos cada vez que vamos a las urnas? Marcelo. Nacho, buenas noches. Y la Presidente, Cristina Elizabeth Fernández, se metió en el tema, ¿no? A pesar de que el Poder Ejecutivo debería ser prescindente con respecto a lo que pasa en el Poder Judicial. Esto pasó la primera instancia en La Plata. El juez electoral Manuel Blanco falló a favor del Partido Justicialista. Dijo que las impugnaciones no tenían lugar. Esto va a la Cámara Nacional Electoral y muy posiblemente en esta ráfaga judicial termina en la Corte Suprema de Justicia muy poco tiempo. Lo que sería bueno es que haya independencia de poderes. La Presidenta no tiene por qué decir que hay una proscripción. Hay que esperar que se pida la justicia. Pasó el juez Blanco, va a la Cámara Nacional Electoral, posiblemente termine en el máximo tribunal de justicia. Hay que esperar un poco, nada más. Los títulos y nos metemos de lleno en nuestro programa. La verdad que, como bien decías vos recién, Marcelo, esta fue una semana en donde las impugnaciones ocuparon casi todos los espacios de los medios de comunicación porque el juez Blanco finalmente falló y falló a favor de Kirchner. A favor del oficialismo no hizo lugar a las impugnaciones. La estrategia del oficialismo es muy hábil. Ellos no dicen si van a asumir. Dicen, lo vamos a pensar, tenemos hasta el último momento. Entonces, ante la duda, el juez dice, bueno, tal vez asuman sus cargos, por lo tanto no puedo proscribirlos. Hubo también otras impugnaciones que nosotros vamos a analizar en este programa y fundamentalmente estuvieron encabezadas por la diputada nacional Victoria Donda que logró inclusive tratar sobre tablas el último miércoles que volvió a sesionar después de dos meses la Cámara de Diputados de la Nación y, decíamos, Donda presentó una impugnación en contra de Luis, el polémico, Luis Abelardo Patti. El informe. ¿Qué es el periodista ideológico? Lo que tiene que construir es la paz de los argentinos, no a destruir la armonía de los argentinos. Hay un grueso del periodismo, un grueso del periodismo que estuvo a favor del golpe de Estado y ahora se hacen estúpidos. ¿Por qué impugna a Patti? Porque la verdad creo que en un país que va caminando a construir un sistema democrático las personas que representan las instituciones no deben tener procesos penales pendientes y en nuestro país hay mucha gente que ha participado del terrorismo de Estado que tienen procesos penales pendientes y creemos que esas personas primero tienen que asumir su deuda con la justicia y después continuar la vida como cualquier ciudadano una vez que hayan saldado esa deuda. ¿Por qué le parece a usted que las impugnaciones, como por ejemplo las impugnaciones a candidatos testimoniales, tuvieron más trascendencia, más repercusiones que una impugnación como la que usted hizo? La verdad es que esas candidaturas no revisten mayor gravedad que la de un testimonio. Bueno, la de Patti, Patti está enfrentando un proceso penal, está a punto de esa causa ser elevada a juicio oral por torturas, desaparición forzada de personas y asesinato. Y realmente me parece que, bueno, ni siquiera hay punto de comparación entre esas impugnaciones. ¿Usted se sintió acompañada por el kirchnerismo en esta presentación de la impugnación? Por una parte de ese Frente para la Victoria, sí, me sentí más que acompañada. Hubo algunos compañeros y compañeras que impulsaban esto, que impulsaron y que lo siguen impulsando. Y cuando usted me decía una parte que sí, ¿cuál sería la parte por la cual no se siente acompañada? Algunos representantes de la política, no toda la política, tienen un nivel de compromiso con aquella dirigencia política que terminó negociando la democracia con quienes habían participado en el terrorismo de Estado. Ese es el tema, ¿no? Quienes fueron funcionarios de la dictadura, quienes eligen el régimen... A ver, acá, digamos, uno puede libremente, en el terreno de la tolerancia, uno puede decir, bueno, a mí me gusta el régimen totalitario y otro puede decir, a mí me gusta el régimen democrático. Pero los que intervinieron en un régimen totalitario y fueron funcionarios de un régimen totalitario, quizá deberíamos analizar como sociedad si corresponde o no que también sean funcionarios de un gobierno democrático. Hay que recordar que Victoria Donda es hija de desaparecidos y que nació en la Escuela de Mecánica de la Armada, nada más y nada menos. Victoria Donda logró que el último miércoles que sesionó la Cámara de Diputados, además de darle la bienvenida a Jorge Rivas, fue una sesión muy emotiva por ese asunto, logró que se tratara sobre tablas un proyecto en el que finalmente fue probado en general en la Cámara de Diputados este proyecto de inhabilitación para asumir cargos públicos a todos aquellos represores de la última dictadura. Todavía no es ley porque el Senado no lo ha tratado, en los próximos días la justicia se debe expedir sobre este tipo de asuntos y estaría bastante bien que se haga eco la justicia de esta nueva iniciativa parlamentaria. Salimos a la calle, el bisturí salió a la calle a preguntarle a la gente qué opinaba sobre esta polémica. Aquellos que fueron parte de las dictaduras, ¿pueden, deben ser parte también de la democracia? Llevamos 25 años de democracia, todavía no nos hemos puesto de acuerdo en si quienes fueron funcionarios de la dictadura pueden o no ser candidatos en democracia. Salimos a buscar respuestas. ¿Qué opina acerca de que alguien que fue funcionario de la dictadura sea candidato en democracia? Bueno, lo peor que nos puede pasar. A mí me parece que no, que está mal eso. No corresponde constitucionalmente que ni siquiera esté en libertad para hacerlo. Y la verdad que no, no estoy de acuerdo con eso. Si el pueblo lo vota, ¿por qué no? Es un desastre. Y me parece un horror. Y digamos que se contrapone con la voluntad del pueblo, mejor dicho, del mismo. Porque si una persona que está bajo el régimen militar, después no puede llamarse demócrata, me parece a mí, ¿no es cierto? Hay que ver qué es lo que hizo. O tal vez fue funcionario, pero no cometió delito. Creo que por una cuestión ética, probablemente, no debería representar, o sea, no debería tener ningún tipo de cargo público. Y no me parece muy correcto. Si tiene esas ideas, no son muy compatibles con la democracia. ¿Qué opinión tiene acerca de que alguien que fue funcionario de la dictadura sea candidato en democracia? No me parece lógico, me parece espantoso. Una vergüenza. Me parece que la decisión está en manos de la gente. No sé cómo definirlo, como un contrasentido, digamos. No sé, me daría un poco de miedo. La verdad que me daría miedo. Una vergüenza, total. Totalmente opuesta. O sea, no puede ser alguien que haya pertenecido a un grupo genocida que esté hoy en el Congreso. Me parece que es terrible. De todas las cosas que pasan en Argentina, eso es lo más terrible. Es amable. ¿Qué refiero? No sé si es un amigo que está en Argentina. Gracias.